Un halago y bueno, muchas gracias al intendente, al señor Quiroga, porque aparte no me lo esperaba, así que es como que vino de sorpresa. Mi trabajo es, bueno, es en el comedor, tener un comedor y tratar de ayudar a un montón de gentes en el tema de alimentos y bueno, en todo lo que tiene que ver con ayuda, digamos. Ese es el trabajo, un comedor donde no solamente se sirve el alimento, sino es un lugar de contención. El comedor se llama Caritas Felices y está ubicado en el Rincón del Valle, en Melipal. Y en esta última semana se nos sumó, tenemos 197 personas y trabajamos con la ayuda de la gente. Siempre pidiendo alimentos y dinero, hay campañas de socios que la gente que quiera donar hay un número de cuenta y todo para poder hacerlo. O sea que desde lo que ellos quieran está todo bien, igual que los alimentos, todo tipo de alimentos. A mi teléfono 299-4-542-800 y si no se acerca, yo siempre digo una dirección que es Novela al 3100, que hay una rotonda, porque desde el comedor veo esa rotonda, entonces los puedo orientar. Bueno, en el marco del Mes de la Mujer estamos haciendo el reconocimiento a Mari, que es una persona muy importante en la ciudad, ya que hace un gran trabajo. Hoy en día le está dando de comer a casi 200 chicos, pero como ella bien decía recién, no es solamente un lugar donde se les da de comer, sino donde se contiene a toda la familia y ella cuenta que no solamente los chicos chiquitos van a comer, sino que a medida que van creciendo siguen estando en contacto con el comedor. Así que es importante, no solamente lo que hace desde alimentar a los chicos que están en una situación vulnerable, sino desde la contención también a los niños que van creciendo y se quedan en contacto con ella. Darlo a conocer y con un apoyo económico para poder ayudarla a Mari en esta tarea tan importante que hace.